El aspirante presidencial dijo que ahora se encuentra frente a la oportunidad y el gran compromiso de dirigir al país que tanto ama. Este 27 de febrero, José Antonio Meade cumplió 49 años de vida, y no dejó pasar la oportunidad de resaltarlo en la red social Twitter. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, PRI, destacó que llega a esa edad con honestidad y entrega, rodeado del cariño de una familia extraordinaria, acompañado de la mejor mujer. Y Agundo que ahora se encuentra frente a la oportunidad y el gran compromiso de dirigir al país que tanto amo.